Bueno, esta es la primera ronda de negocio de la empresarial urbana para el turismo. Es un evento importante para el turismo en La Habana. El turismo en La Habana tiene una responsabilidad grande desde el punto de vista no solo de la ciudad, sino también del país. Por La Habana se mueve alrededor del 50% del turismo que visita el país. Y tenemos esa responsabilidad y sobre todo calidad en el servicio y dar un estándar adecuado en la oferta que tenemos en el destino. Aquí nos están reunidos más de 190 bombas estatales y no estatales de producción con una oferta variada de todo tipo en función del aseguramiento a todas las actividades del turismo, hoteleras, extrahoteleras y de apoyo. Por aquí también están pasando todos los empresarios del turismo nuestro aquí en la capital y están teniendo ese contacto con estos empresarios que, por supuesto, no es el primero. Ya esto es un proceso que venimos trabajando hace un tiempo y este es un acto en el camino de cara a la temporada alta para precisar, puntualizar y ya acordar todas aquellas acciones en función de asegurar, sobre todo a la cosa, calidad en el servicio a nuestro cliente.